Gracias por continuar con nosotros. Esta es la semana en resumen, el segmento de las notas más importantes. Aquí estamos viendo definitivamente lo que es el tema mundial y el tema nacional que es Michoacán, Edgar. Las autodefensas que dicen que no van a entregar las armas mientras no desarmen a los caballeros templarios al crimen organizado. Oye, es que está mal, mucha gente lo ve, hay opiniones encontradas, por cierto. Mucha gente ve mal que la autoridad desarme a las autodefensas que están defendiéndose del crimen organizado. Del crimen organizado que no nada más les pedía cuotas y los extorsionaba, Edgar, sino que violaban a sus esposas y violaban a sus hijos. Este es uno de los líderes de las autodefensas, curiosamente originario del Paso, Texas. Así es. Por cierto, pues eso ha generado mucha especulación en el sentido de que quiénes son los que los apoyan. Exactamente. Pero independientemente de quiénes los apoyan, las causas y los testimonios que hay son desgarradores, Edgar. Claro. Desgarradores. ¿Tú crees que alguien quiera enfrentarse al crimen organizado? Y por cierto, así como aquí implementaron el Todos Somos Juárez, allá el gobierno de Peña Nieto ha implementado, casi casi Todos Somos Michoacán. Las mismas estrategias, lluvia de dinero y de dinero y de dinero, pero no creo que eso sea la solución en Michoacán. Esto forma parte de la mala nota. La muerte de un mexicano en una cárcel de Texas genera reacciones en Ciudad Juárez. Fíjate, fue tema obligado entre quienes buscan ser aspirantes e indocumentados, los que han sido deportados, la gente que cruza todos los días la frontera. Y hay un sentir generalizado, Juan Manuel, que Texas, en específico, uno de los estados de la Unión Americana que más aplica la pena de muerte. Ahí nunca se ha condonado una pena de muerte. Jamás. Y aparte que Estados Unidos esté implementando una acción contra los indocumentados como para decir, a mi país vienes y respetas o te va a pasar esto. Así es. ¿Sabes a quién quiero aprovechar de enviarle un saludo afectuoso? Si la conoces tú, Marta Patricia Giovine, reportera, porque fue una de las corresponsales que cubrió de una manera brillante este tema de Tamayo y todo lo que implicaba esta muerte, en donde mucha gente estuvo en contra y organizaciones también. Así es. Un saludo a ella. Una excelente periodista. Así es. Esto forma parte de la mala nota. Y en Ciudad Juárez podemos aplicar eso de cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Pues sí, mira, aquí está el juarense César Fierro Reina. También espera el día de su ejecución en una prisión de Estados Unidos. Está acusado de haberle dado muerte a un taxista paseño la noche del pasado 27 de febrero de 1979. Mira, hay muchas dudas sobre este caso. Se habla de presiones de detectives de la policía del Paso, Texas. ¿Sabías tú que César Fierro Reina es el mexicano en Texas que más tiempo ha estado esperando que lo maten? Así es. Y en 17 ocasiones a lo largo de 30 años le han dicho casi, casi cuando lo van a hacer, espérate. Así es. Siempre no. Y también existen en este caso muchas dudas como en el del Tamayo. Hasta el final, dos horas antes, cuando dio una entrevista para una estación de radio de Houston, dijo que él nunca firmó una declaración de que había cometido ese crimen. Esto forma parte de la mala nota. Nos tembló aquí cerquita y algunos ni cuenta se dieron. Oye, pues ya vienen muy cerca los temblores. Sí, fíjate, se registró un temblor cerca de Zamalayuca y cerca del Valle de Juárez de 3.4 grados en la escala Richter. Los vecinos algunos dicen que sí lo sintieron, otros dicen no, se siente más el tren que pasa por aquí. Pero hablan de un fenómeno muy raro allá en Zamalayuca. O sea, cada vez que llueve, Juan Manuel, la tierra se traga la tierra. Se abren enormes grietas y dice que le tienen miedo como si fuera... Ellos hablan como de una especie de leyenda de que algo sucede. Pero el hecho de que nos tiemble aquí nos debe preocupar porque a la vista está muy claro que no estamos ni preparados ni existe el equipo. Y no estamos exentos. Claro. Esto forma parte del insólito. Y no estamos exentos. Vea por qué. Ante la cercanía y la preocupación que crece entre la comunidad sobre el sismo de 3.4 en la escala de Richter que vivieron residentes de Zamalayuca, a los expertos, a los geólogos, les preocupa que las autoridades de la región actúen a la ligera, pese a que la ciudad se encuentre en una zona sísmica y ahí están los mapas y ahí están las pruebas. Pero como siempre, aquí actuamos al último. Sabías tú que aquí, de acuerdo a los especialistas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, puede en cualquier momento registrarse un temblor de hasta 5.0 grados en escala Richter que pudiera generar cuarteaduras y en algunos casos el derrumbe de algunos edificios que no están preparados para eso. Así es. Y sobre todo en estos momentos que está cambiando tanto el comportamiento del planeta. Y le tienen que pedir ayuda a El Paso porque aquí no hay sistema de medición ni para prevenir. Fíjate. Esto forma parte de la mala nota. Vamos a la que sigue. Y luego este manejo de la influenza H1N1. Y hasta lo agarramos de burla diciendo, es que no tienen pasaporte para venir a Ciudad Juárez. Es increíble, es increíble cómo se trata hasta un tema de estos. El silencio que guardaron autoridades de Chihuahua en relación a este deceso provocó que en maquiladoras y escuelas se activaran alertas. Primero, no, 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 no vamos a dar información. ¿Quieren datos? Vayan a Chihuahua. ¿Cómo ves? Sí, caminando, eh, vaya. Y luego ya se retractan en medio del escándalo. Y este doctor que estamos viendo aquí, Juan Manuel, es a nivel local. Le dijeron, usted salga y diga. Él es epidemiólogo y es de los buenos, pero ahí se veía como asustado, ¿no? Sí, pues es que si tienes a los jefes de Chihuahua diciéndole, ve, calma la opinión pública. Y hay de ti, y hay de ti donde la riegues. Está mal eso, Juan Manuel. Pobre, 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 pobre. Mira, Roberto Alejandro Suárez, el doctor epidemiólogo de la jurisdicción sanitaria, una buen profesionista, nos explica que efectivamente tienen detectados tres casos en Ciudad Juárez y otros bajo investigación y alerta y dice que la gente debe vacunarse, que no lo tome a la ligera. Esto forma parte. ¿De qué es? La mala nota con el manejo que le han dado sobre un tema. Tan burocrático, ¿verdad? Que la comunidad debe estar informada. Bueno. Vamos a la que sí. Tiene que ver con el mismo tema. Y luego la gente empieza a opinar porque dice el gobernador, es que el virus que está en Ciudad Juárez y en nuestro estado vino del Paso, Texas, y son las autoridades de allá las que deben, por calidad moral y responsabilidad, implementar programas para evitar que siga llegando a las comunidades colindantes. Bueno, pues mira, mientras dijo eso el gobernador, autoridades de salud en el estado afirman que la influenza H1-1 del estado de Texas no proviene del Paso, tal como se dijo en días pasados. Pero esto desató allí entre la gente que cruza la frontera todos los días una serie de rumores, Juan Manuel. Ayer fui yo a un restaurante y entré al baño y ahí estaba el señor, uno de los intendentes limpiando, y dice que ya van miles de muertos en todo México y que, híjole, será cierto, una desinformación total. Pues para que veas. Esto forma parte de la mala nota. La que sigue, la que sigue. Y respondieron las autoridades de Texas. ¿Qué dijo el Departamento de Salud de Texas? Nosotros no de ahorita, no de ahorita, de toda la vida, incluso vean nuestro eslogan del Departamento de Salud de Texas, dice, los problemas de salud no tienen fronteras y los atendemos. Y además te voy a decir una cosa, y tienen toda la razón, en el caso del virus del Nilo, de Texas nos mandan el químico para fumigar y para detener este insecto en los charcos y todo esto. No sos de México, nos lo prestan, de allá nos lo regalan. Esto forma parte de lo insólito. ¿Cómo somos malagradecidos, de veras? Otro caso que genera reacciones internacionales. Capturaron y deportaron, ya estaba detenido, lo deportaron al presunto homicida de una holandesa. Aquí lo habíamos comentado, Edgar, y habíamos dado nombres. Aquí, ¿cuántos años tardaron, Edgar? Aquí dijimos desde hace como 7, 8 años, 5, ¿a quién se le señalaba como el principal sospechoso? Y mire cómo el tiempo nos da la razón. Si la madre de la víctima, que ahora es activista internacional contra el feminicidio, no se mueve, siguiéramos en lo mismo. Así es. El presunto asesino de una universitaria holandesa. A ver, mira. Ah, nos estamos brincando. Así es. Mira, autoridades de salud en el Estado afirman que la influenza... Bueno, es esta... La contestación a la contestación. Así es. De las bolas que se hicieron y que la gente de Estados Unidos dijo, no, espérense. Oye, al doctor Gumario ya le dicen el doctor en grudo. ¿Por qué? Pues se le hizo bolas el asunto. No, veas, le dicen el grudo, ¿por qué? Porque se le hizo bolas. Oye, ¿cómo se llama el doctor qué? Gumario. Bueno, para empezar con el nombre no es tan sencillo. Te haces bolas con el nombre. Pero saludos ahí al doctor y a todos, pero andan asustados como que les dijeron, ya hay de sí, sí la riegan. Mira, él es de Chihuahua y lo mandaron a Juárez. Uy, no. Otra vez, no, no, a dar explicación, está en Chihuahua. Él es el mero, mero. O sea, pero no podía haber dado a alguien aquí en Juárez una explicación. Él es el jefe de puertas. ¿En serio? Gumario Barrios. Es el nuevo director. ¿El que está en lugar de Piña Marcha? Es uno de los altos directivos de ahí. Ah, sí. Doctor Gumas, él hizo bolas. El engrudo. Esto forma parte de la mala nota. Ahora sí, el caso de la holandesa. Vamos a ver. El presunto asesino de una universitaria holandesa, Hester Van Urat, fue regresado de Estados Unidos a Ciudad Juárez. El crimen ocurrió en 1998 en la zona centro. Este sujeto fue entregado por autoridades norteamericanas en el puente de la avenida Lerdo a la Fiscalía de Delitos de Género. Y luego este señor será presentado ante la autoridad para que responda por el homicidio de Hester Susanne Van Urat, un caso conocido ahora a nivel internacional. Esto forma parte de la mala nota. Bueno, y seguimos con más de este caso. Precisamente aquí lo estamos. El presunto homicidio que fue deportado la mañana del pasado viernes fue presentado por la Fiscalía Zona Norte antes de ser llevado ante el juez que lo procesará por el homicidio de la holandesa Hester Van Urat. Se llama Roberto Flores, pero también utiliza el nombre de... Ramiro Adame. Fíjate, este señor lo reconocieron por los tatuajes y ya tenía otros encuentros con la justicia y al ser cuestionado por periodistas dice, yo no quiero hablar, que venga mi abogado. ¿Te acuerdas que habíamos dicho desde hace cinco o seis años que era una persona que practicaba pesas? La misma madre de la víctima se convirtió en investigadora y les reiteró y les dijo quién era. Exactamente. Esto forma parte de la mala nota. Pues ahí está. Un caso que sin duda es bueno para la justicia de ambos lados de la frontera. ¿Te fijaste los agentes federales de aquel lado cómo venían tapados? Sí. Por otra parte, el centro de convenciones, ¿un sueño? Un sueño más. ¡No, hombre! El Consejo Coordinador Empresarial sigue diciendo, oye, les preocupó mucho que el fondo de 150 millones que otorgaron para empezar la construcción, ahora lo quieren usar ese dinero para urbanizar el predio. Bueno, pero aparte se va a hacer un centro de convenciones y ya le metieron ahí, que un hospital, que no sé qué tantas cosas, Edgar. Pues, ¿por qué no terminan algo y luego ya ponen lo demás, no? Todo junto. Y luego no se hace nada. Nos vamos a quedar otra vez con...